Atención Monterrey, te invitamos a la primera venta mexicana de R Torres Muebles, del sábado 14 al lunes 16. Es el momento ideal para renovar tu hogar con muebles de la más alta calidad y diseños exclusivos a precios que no podrás dejar pasar. Aprovecha seis meses sin intereses o un descuento adicional pagando de contado. En R Torres te ofrecemos el mejor servicio y atención personalizada. No te lo pierdas, te esperamos. Gracias por ver el video.